¡Yo no te voy a querer! ¡Yo no te voy a querer! De entrada, para los que no lo saben, decir no viene a hacer competencia directa con Juan Ignacio Dineno, viene a ser su compañero, ¿no? Su compañero en crimen, puede jugar como segundo delantero, puede jugar como media punta o cargado a la derecha, no así en la izquierda tanto, pero tampoco desconoce dicha situación. Lo cargan a la banda, puede ser un recurso, pero juega más por el centro, puede acompañar al delantero, tiene cierta técnica, ¿no? Tal vez la velocidad no es su principal fortaleza, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero mucha técnica y mucha pegada, mucho gol, ¿no? Es lo que se presume, los aficionados de Estudiantes de la Plata mencionan justamente, o le reprochan a su directiva el hecho de venderlo, ¿no? Porque es un gran jugador, a diferencia de otros elementos que llegan y prácticamente nos dan las gracias, con este jugador es diferente. No me quiero enrollar mucho con el video, con la intro, en cuanto a información del equipo, el plantel se va a quedar tal y como está, a no ser que haya una venta. Si Pumas vende algún elemento, podrían traer a alguien más, la inversión con este jugador, Gustavo del Prete, es importante, es fuerte, así que no sé cómo estaban pensando en Machís y luego también en el dedo, no van a llegar, no hay acercamientos, no están en los planes y de Kel tampoco, así que tranquilos con esa cuestión. Yo sé que en otros medios están obsesivos, 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 pero parece que solo quieren encarecer la carta, ¿no? Ganar más salario con las negociaciones que ya tengan, lo desconozco, pero bueno, del club universidad tenemos entendido y bien chequeado por una fuente importante, este, que el club se queda así, a no ser que haya una salida, claro, ¿qué puede haber? Puede presentarse un jugador, ¿no? De termino mi contrato, hay que arreglar el salario y juego contigo, pues puede llegar a pasar, ¿no? Ya lo hemos visto mil veces el tema de que llegan gratis, llegan al final y es una opción para Pumas, ¿no? Pero de entrada, para comprar o negociar a alguien más, en este momento no, se quedan tal y como está, así que, pues no, no les quito más tiempo, vamos al video. ¿Cómo juega Gustavo del Preto? Bueno, pues ya estamos aquí en las acciones, en los highlights, es un videito de los que conseguimos, que son miles, pero las jugadas son prácticamente las mismas, así que vamos a empezar un poco con estas acciones, con estos highlights de Gustavo del Preto. Aquí un tiro de larga distancia, de un compañero y él es el que llega, claro, a segundo poste del lado izquierdo, cierra la pinza y con pierna zurda es zurdo, no sé si faltaba agregar el dato de que Gustavo del Preto es zurdo, aquí remata bien de cabeza con una palomita otra vez llegando a segundo poste, no juega por la banda, aquí en una jugada balón parado, prácticamente está a segundo poste y lo que hace simplemente es cerrar con una buena especie de palomita, ¿no? Un remate, aquí es como lo vemos, partiendo del centro, no juega como delantero centro, pero acompaña muy bien al segundo delantero, en Estudiantes de la Plata incluso hizo muy buena dupla con Mauro Bocelli y a Gustavo del Preto no lo puedes medir por los goles que haga o no haga, porque es uno de los jugadores del resto del campo que te aporta más en otro tipo de situaciones que difícilmente se pueden llegar a contar. Aquí vemos un mano a mano con el portero que le rebota y define con la pierna zurda, insistir, importante que sea zurdo, un elemento que tiene muchísimas cualidades, de verdad, es una bomba, a ver, no viene del Manchester United, no es Cavani, pero es una bomba importante para el poder adquisitivo que tiene Pumas, ¿no? También se los dijo Merlo en ese sentido. Aquí define bien, ahí como que se le trababa y la supo definir, la supo esperar y va para adentro. Aquí simplemente igual jugando no como delantero, llegando de atrás, ahí aprovecha un rebote del portero y marca con la pierna zurda. No desconoce, no desconoce, ¿no? Las palomitas como Efraín Velarde, se le da bien rematar de cabeza y aquí es su icónico festejo. Este festejo es el que van a ver en Ciudad Universitaria, si todo sale bien, si le llega a ir bien, se adapta bien. Aquí volvemos a lo mismo. Es zurdo, pero con la diestra ni tan mal, ni tan mal. Aquí una mano del rival, que es el que le termina acomodando el esférico. El esférico, vamos a ver esta jugada, que ahí lo nombra, ¿no? Tiene fortaleza física, tiene fortaleza física, es lo importante. No solo son goles, también son jugadas. Ahí le señalan quién es. Y aquí, pum, pum va. Ahí está, ¿no? Como segundo delantero, asistiendo al delantero, él es el que da el pase. Este tipo de videos, cuando se circula al jugador, son los que le hacen llegar al cuerpo técnico. De decir, este jugador va a llegar, velo en qué te puede ayudar, en qué te puede aportar. Y lo vemos nuevamente. Entrando de atrás, entrando de atrás, no como delantero centro. Llegando con gol y otra vez de cabeza, ¿no? Se le da bien rematar de cabeza. No es nada malo en ese rubro. Acá lo vemos del lado izquierdo, justamente. Y vamos a ver qué es lo que hace. Un centro que casi termina en gol. ¿O termina? No, casi termina en gol. Aquí lo vemos. Un poquito tirando magia, ¿eh? Le gusta esto de los taconazos. Es un jugador muy elegante, con mucha técnica. Como pretende ser Fabio Álvarez, ¿no? Posiblemente. Aquí vemos en el círculo quién es. Y ahí está. Como segundo delantero, como media punta, como creador de juego. Se puede cargar a la banda, no tiene ningún problema porque tiene... ¡Uh! Penalazo. ¡Claro! ¡Claro, árbitro! Penalazo, ¿no? Tiene muchas estas virtudes. Muchos piensan... No, es que estamos llenos de delanteros, ¿no? Del prete juega un poco atrás. Juega muchísimo más atrás. No tiene ningún problema en acarrear el balón o recibir en esa zona del campo. O llegar desde atrás, ¿no? En convertirse en una opción. Que creo que eso es lo que le ha faltado a Pumas. Mayor idea o tal vez capacidad para generar otro tipo de juego que no solo sean centros, ¿no? Aquí vemos un gran tiro de larga distancia. Hace un raro el esférico en este gol, ¿no? O ustedes lo ven muy normal. Yo siento que hace un raro porque baja demasiado rápido la pelota. Pero bueno, estos son los highlights que tenemos de del prete. Básicamente habrá dos o tres goles más que por ahí archivados. Pero es lo que tiene un jugador muchísimo... Muy zurdo, muy zurdo. Pero puede definir cualquier jugador con la pierna derecha, ¿no? Pero muy, 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 muy zurdo. Vamos a ver de qué forma esto le puede ayudar a Pumas en el terreno de juego. Es la compañía de Juan Ignacio Dineno o de Manuel Montejano cuando llega a jugar ahí. O del Chino Huerta si en algún momento tiene que jugar también en esa posición. El Chino Huerta también puede jugar cargado a la banda. Diego de Oliveira puede jugar cargado a la banda. Así que no tenemos sobrepoblación de centros delanteros. Tenemos una renovación que creo que es importante, ¿no? Va a jugar otro media punta. Va a jugar otro volante por izquierda. Va a jugar otro volante por derecha. Y atrás vendrán apretándolos de siempre, ¿no? Estará Rubalcaba. Estará Leca. En el medio campo estará Trigos. En la defensa estar Oliver Pérez. Jesús Rivas, Benevendo. Vamos a ver quién va a ser el titular de ellos dos. Pero creo que Pumas en su mercado de fichaje, bien. Muy bien incluso. ¿Por qué muy bien? Porque Simozo se quería ir, ni modo. Si Talavera no quiso aceptar tu oferta, pues ni modo. Pero ¿supiste buscarle la forma? Creo que entre las posibilidades de porteros Gil Alcalá está bien. Entre las posibilidades de laterales Aldrete. Algunos les parece bien. Algunos les parece muy malo. Es respetable. Creo que puede hacer una buena labor y acompañar mucho. Entre, imagínate, para Oliver Pérez tener de maestros a Aldrete y a Efraín Velarde me parece importante, ¿no? Y Oliver Pérez es el canterano que vamos a ver más adelante como lateral izquierdo. Entonces, creo que las incorporaciones han sido adecuadas. Al Chino Huerta le puede sacar mucho provecho a Andrés Lilini. Así que esperemos que la máquina carbure. Obviamente toda la presión ya sobre el cuerpo técnico y sobre Lilini. Y pues nada, si quieres un video similar del Chino Huerta para saber realmente cómo juega, dónde puede jugar y cómo se acomoda, déjamelo aquí en los comentarios. Hacemos un video igual. Está Gustavo del Prete al caer. Vamos a tratar de estar en su llegada, investigar en qué vuelo viene, a qué hora llega para tratar de tener sus primeras declaraciones ya en suelo mexicano. Muchísimas gracias, gente. No olvides darle al botón de suscribirte. Y nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias.